Muy buenas gente, sed bienvenidos a Red Dead Redemption 2. Una misión random que nos entró en un bar que nos decía un artista nos dio un dibujo, bueno, era artista de tema dibujo y tal. Vale, nos dio un dibujo como de una tía en bolas y tal. Tampoco es que tuvo mucho rollo aquella misión. A ver, ¿tú qué dices? Saluda. Tú, tú, tú me das misión. Tranquiliza, tranquiliza un poco. Tranquiliza. Es que aquí veis que me salió un punto gris. No sé si esto era misión o no era misión. Tranquiliza un poco, tranquiliza un poco. A ver, entiendo que la misión es aquí. ¿Esto es la misión? No. Vale, digo yo que será aquí porque este, 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 no sé si es aquí o no es aquí la misión. Vale, a ver, el punto objetivo es ahí, pero me da que tengo que entrar quizá por un callejón. A ver, no quiero buscarme problemas. Igual por este callejón. Tú, tú eres... ¿Por qué casualmente vas por donde me voy a meter? ¿Yo me estás...? Es que se piensa que le estoy siguiendo. Esa es toda la misión. Tiene pinta. Tiene pinta, tiene pinta, tiene pinta. Es, 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 es. Es esto. Salva. Salva. A ver, el artista es el otro, ¿eh? No tenemos mucho contexto a esta misión, gente, ¿vale? Me dijisteis que esta misión era guapa. Entendí, pero... Ya os digo, lo único antes que esto es que nos encontramos con este en un bar y nos dio un dibujo y tal. Tampoco me acuerdo mucho de lo que nos dijo. Y ya está, ¿esta fase? Y ahora nos ha mandado a una exposición de arte o algo así, ¿vale? A ver, resumen de la misión. Poca hostia. Y digo yo que nos saltará directamente lo de la exposición de arte. No, ¿vale? Pues aquí no hay, no hay misión activa. Por lo tanto, habrá que esperar, ¿vale? Cosas de este juego. Habrá que esperar a que nos entre la fase de lo de la misión esta. Por lo tanto, esta fase, fijaros que corta. Vale, pues nada, a esperar entonces. También tenemos que esperar a lo del tema de lo de la silla eléctrica, que quedó pendiente en el capítulo pasado. Y antes de continuar con la misión principal de Dutch, que para eso tenemos que ir al campamento, Vamos a irnos al tema del cartel de fugitivos. No sé si lo haremos ahora o no. Dependerá un poquito de en qué punto nos salga el fugitivo en sí. Pero bueno, todos los que nos salen por ahí, todos los fugitivos, me gusta ir haciéndolos con vosotros. ¿Vale? Están guapos, ¿vale? Son así aleatorios, pero están muy bien. Algunos hay que traerlos vivos, otros muertos. O como podamos. A ver, estos que me hablan por aquí por San Denise, gente, estos puntitos grises que me salen por aquí, Son los únicos que me suelo saltar, porque es que te hablan por todas las esquinas. Siempre hay alguien que te habla y realmente es que en general no te dicen nada, ¿vale? Entonces te paras, hablas con ellos y no te aportan gran cosa. A ver, tema de cartel de fugitivos. ¿Será este cartel por aquí exterior? No, tendré que entrar. Sí, esta es la oficina del sheriff. Vale, a ver, cartelito. ¿Tenemos por aquí cartel? Sí, examinamos. Lindsay Wofford. Leemos. Nos dice, 100 euros, digo, 100 dólares, tú de recompensa por este. Captura vio muerto. Como líder de los saqueadores de Leymond, se busca por sublevar una milicia contra el Estado por actividades antiamericanas, asesinato y adulterio. Se ha visto la banda en la región de Mossy Flats. Todas las solicitudes de cobro se deben presentar entre el departamento de policía, o sea, aquí. Y se pagarán íntegramente. O sea, que vamos a ganar 100 con este tema. O sea, que será gordo. Vale, pues lo vamos a hacer, ¿vale? A no ser que ya os digo que salga a tomar por culo o así. Pero en principio creo que esto lo tendremos bastante accesible. A ver, me ha debido de salir aquí. Vale, perfecto. Pues vamos a empezar con esto. Y si no se nos activa, mientras tanto, ninguna otra misión secundaria, luego nos iremos a la misión de Dutch. ¿Vale? Y las iremos haciendo conforme se nos van activando. Esto está justo a la zona al este de Rancho Esmeralda. Aquí hay un nuevo pueblo, por cierto, que no hemos estado. Todavía van no sé qué. ¿Vale? Y veo que nos vamos a acercar bastante. Voy a ir en caballo. Vale, ya sabéis que... Que a estas alturas, todo lo que son los trayectos. A ver, en general, me gusta hacerlos a caballo. Sobre todo por el tema de los eventos aleatorios. Pero lo que es el trayecto en sí os lo corto. ¿Vale? Entonces, si me surge algo, me pega una opción o me dicen algo, lo que sea. Eso sí que lo vemos. Ojo, me dice, tienes correo o paquetes sin abrir. Puedo recogerlo en la oficina de correos. Amigo. Vale, es decir, que alguna misión vamos a tener para que se nos active a la oficina de correos. Posiblemente aquí, ¿vale? Y en la otra también me sale. En la de San Denis me sale también el iconito. Sí, me sale el iconito como con una especie de carta dentro. Vale. Y al pillar esa carta, supongo que nos reactivará alguna de las misiones estas que tenemos como en stand-by. Ah, que además me estoy dando cuenta que, si os fijáis, nos marca en el mini mapa. Nos marca en el mini mapa el tema del iconito del correo y se nos acaba de ir. Se me acaba de ir. Pero por lo que veo, a la zona nueva a la que os he dicho, también habrá oficina de correos, efectivamente. Vale, pues igual vamos a hacer luego un dos en uno. Igual me voy. Aquí también tienen perista y tal. Igual luego vemos este pueblecito. Aunque, claro, al... Vamos a hacerlo al revés. Vamos a ir primero al tema del correo, de la oficina de correos. ¿Vale? Pillamos el correo este que tenemos en este nuevo pueblo. Que así vemos un poquito el nuevo pueblo. Y exploramos el mapa. Y luego nos vamos al tema del fugitivo. Que bueno, como pone vivo o muerto, pues ya sabéis lo que hay, ¿no? Vivo o muerto. Si vivo o muerto le pagan 100, pues evidentemente le vamos a dar bacalago. Vale, a ver. Ahí nos ha marcado un puntito en rojo de gratis. No sé por qué. Nos ha marcado un punto enemigo. Bueno, no me ha gustado mucho. Podría haber parado y preguntábamos. Yo creo que estaremos más o menos ya... Nos estamos desviando ya hacia el este. Estaremos ya llegando más o menos a... A esta nueva zona. Que digo yo... A ver, estoy viniendo de Gare porque me da la gana. Pero digo yo que más adelante nos mandarán venir hasta... A este pueblito aquí. Me imagino que nos mandará con alguna visión o un rollo. Pero bueno, no está ya más tampoco. Abrir el map up así por la cara. Van Horn. Nuevo pueblo. Vamos a ir despacito. Van Horn. Un faro ahí. Barquito. Qué guapo. Vale, vale, vale. Pueblecito pesquero, tú. Reventado. Eso sí. Pueblecito pesquero reventado. Vale, 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 vale. Qué guapo tú, Van Horn. Bien, pues... Lo que os digo. Me imagino que aquí tendremos misiones. De hecho, mira, ya se nos marca una. Vale, vamos a hacerlo. Primero lo que os he dicho. Sí. Primero. La oficina de correos. Después pillamos esa misión ahí secundaria. ¿Tienes correo? Vale, vale, vale. La oficina de correos era esto. La oficina de correos es esto. Vale. La ventanilla era esto aquí atrás. La ventanilla era esto. Sí. Vale. Recibir correspondencia. A ver de qué misión. Sí, es de la del electricista. De la silla eléctrica. Carta de C.O.R. Levin. Llegado hoy. Caminamos. Documento. A ver. ¿De quién coño es esto, querido señor Kilgore? Dudo mucho que usted lea las páginas literarias, pero la historia de las últimas aventuras de Boy Calloway... Ah, es de lo del pistolero. Ah, es de lo del final, de lo de la misión del pistolero que hicimos, que al final terminamos matando a Calloway por la fuerza un poco, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues ese libro que escribió su ayudante ha causado una gran sensación. Es para lo que estuvimos sacando las fotos al principio del juego y tal, las fotos de los fugitivos aquellos, bueno, de los pistoleros aquellos, ¿vale? De aquellos cuatro. Puede que Salvaje oeste esté en sus últimas horas, pero no la sed de relatos. El libro, por supuesto, es horrible. Una desfachatez mayúscula. Una agiografía edulcorada de un hombre nefasto, pero se están vendiendo como rosquillas. Y lo mejor que tiene escribir acerca de santos es que están muertos, gracias a Dios. Un hombre sabio me dijo una vez que si uno se dedica en la vida a ser pistolero, solo puede salir ganando. O se obtiene la libertad o la gloria. Calloway puede que haya conseguido la libertad, pero yo me llevaré la gloria y usted puede quedarse con la satisfacción de saber la verdad que hay detrás de una célebre mentira. O quizás Calloway se quede con la gloria y yo con la libertad. Aún no lo he decidido. En cualquier caso, está muerto. Gracias. Te pone gracias. Gracias una vez más, señor misericordioso. Y la mitad de los frutos de la difusión de este disparate son para usted. ¿Y viene esto con pasta? ¿Esto viene con pasta emparejada? Hostia, este está un poco gris, ¿no? ¿Este NPC está un poco gris o me lo parece a mí? Eh, pagar recompensa, perdona. Ahora mismo no tengo recompensa. Ah, vale, vale, vale. Está como un poco muerto este, ¿no? Está un poco rollo ahí vampiro. Enviar correspondencia, vale. Eh, por cierto, lo de enviar correspondencia. Ah, que puedo enviar lo de lo que voy pillando. Lo de huesos. Ah, bueno, bien, mirar. Ah, esto lo tenía. Vete tú a saber de cuándo. Esto es un rollo de algo de hoy. De lo de los dinosaurios, ¿no? Le has enviado como mínimo las coordenadas de un hueso dinosaurio al que nos lo pidió. Para comprar la recompensa, vuelve a cualquier oficina de correos cuando han pasado 24 horas. Ah, está bien. No tenía ni puta idea. Bien. Pues nada, el tema este de la correspondencia no nos abre ninguna misión porque era el final de la misión que ya hicimos hace un par de capítulos. Vale, entonces, antes de irnos al tema del fugitivo que tenemos aquí al lado, en este pueblo tenemos lo de nos pone la típica de conoce a alguien y lo vamos a hacer, ¿vale? ¿Qué es esto? Odd light, the night, eh, vale. ¿Qué es? Un salón. O sea, que esto es una especie de vareto, ¿no? De taberna. ¿A quién saludo? ¿Qué cabeza tiene ese? Hostia puta, ¿qué cabeza tiene este? Este diálogo. Espera, espera. No le pillo el ángulo. Señorita Marjorie. Mierda, no puedo cambiar el ángulo. El olor del maquillaje artístico. Y luego van a te atrapan en el detrás. ¿Has ever detrás a un amigo cercano? Espero que no. Bueno. Treachery. Y estos son deslizados, deslizados, deslizables, y yo les les doy deslizadores, entretenadores, y ellos... Oh, no, ahora la familia no es suficiente. No, no, él se ha ido solo. Mi pequeño, pequeño, magista ha ido y atrapado a su mamá en el detrás. ¡Oh, fuckity! ¡No! ¡Bertrum! 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 ¡Woof! ¡Bertrum! ¡Puede al hombre ¡Bertrum! ¡Dúe algo! ¡Ele comandé! ¡Uhm! ¡E-E-E-Easy de ahí! ¡Easy de ahí! ¡Hostia! ¡Ya puedes correr a la zur... ¡Hostia puta! ¡Somete! Parece duro. ¡Uh! Me ha reventado. ¡No, no, no! ¿Por qué no le pillo el cuello, tío? No me permite. Realmente no. ¿Por qué a veces se permite pillar el cuello a veces? ¡Auch! ¡Vamos, vamos! ¡No, no! ¡Puta madre! ¡Uf! No sé ni cómo. ¿Me ha parecido que era su hijo? No puede ser, ¿no? Por edad. ¡Auch! 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 A ver, es como que a alguien les ha abandonado Tan magnífico Y hay que localizarlo en el bosque Les ha abandonado Ah, vale, pero esto es final de misión O introducción de nueva línea de misión, entiendo Vale, mi sombrero, mi sombrero ¿Dónde está? ¿Dónde está mi sombrero? Que me lo ha arrancado de la cabeza Ahí está, pilla, pilla Pilla sombrero azul Que te han puesto fino, eh El elemento este, el vertramestre Vale, y de aquí El magnífico que me lo pone ahí como MF Eh, perdona ¿Qué es esto? Ah, cuchillo extremo El tema de los juegos del cuchillo Vale, vale Bien, aquí tenemos un perista entonces en Van Horn Y nos manda Tenemos aquí lo del tema del fugitivo Del caza de recompensas Y seguido Tenemos lo del magnífico Pues, claro, ¿qué pasa? Que si hago lo del tema del caza de recompensas Voy a tener que montarlo en el caballo Y ir directo a entregarlo Entonces habría que hacerlo un poco a la inversa Habría que hacer primero El magnífico es este ¿En serio es el enano? Este rollo que se han escapado del circo, ¿no? O algo Vertram ha dicho que el magnífico Ha acampado en algún lugar del bosque Pues vamos a hacer primero este rollo del enano ¿Vale? Y luego Ya que está aquí al lado También hacemos lo del El tema de caza de recompensas Y si lo hago al revés, gente Voy a tener que hacer caza de recompensas Ir a entregarlo Hasta San Denis Y luego volver otra vez hasta aquí Realmente lo del caza de recompensas No es urgente Lo haces cuando quieras ¿Vale? Yo creo que el orden Es el correcto Y bueno, las dos están Están por aquí cerquita Y ya que toda esta zona Es zona Nueva Es zona nueva realmente Pues lo vemos ¿Vale? Mierda por aquí Oye, últimamente estoy yendo bastante bien Con el caballo, ¿eh? Quitándose una hostia El pasado capítulo ¿Y este? ¡Eh, eh, eh! ¡Te está jodido! ¡Hostia, se ha caído! Se ha caído el caballo ¿Se ha muerto? ¡Hostia, se ha muerto! Vale, vale, vale Se ha muerto ¿Y quién era este? Me va a bajar reputación, ¿no? ¡Cuatro dientes de oro! Si no me han visto Si no me han visto, bien Cuatro dientes de oro Para la buchaca Y se nos está haciendo de noche Lo cual no me gusta mucho Vale Igual Antes de hacer la misión De lo del enano Para ver Mejor lo que voy a hacer es Vamos a ver si nos podemos poner Por aquí un campamentillo A ver, pasamos hasta el mediodía Para tener buena iluminación Y me vuelvo a poner Que tengo otra vez Correo en la oficina De correos ¿Pero por qué? Porque me pone que tengo otra vez Correos Y lo acabo de pillar Ah, vale El correo será la pasta De lo de los dinosaurios ¿No? Como hemos enviado el Vale, vale, vale Será eso Vale Simplemente será pasarme A lo de los dinosaurios Cada vez que envíes algo De eso que te han pedido Vale Por cierto Me están marcando aquí Como que el caballo está Como que el caballo está sucio ¿No? Creo Estaba marcando ahí El cepillito Vamos a darle Sí Eso es Vale Y ahora ya sí Que con buena iluminación Ahora estamos al mediodía Hemos hecho una buena siesta Pues Estaremos ya cerca De lo del enano Pero No me ha quedado claro Qué es lo que tengo que hacer Cuando localice a tal Magnífico Vale Es aquí Es aquí Cuidado Porque ha dicho Como que teníamos que hacer ruido O algo así Localizarle Y ellos venían a por él Eh No A ver eh Igual está debajo de una roca Elena ¿No? What? Tu caballo está nervioso Por la presencia De un depredador Si el depredador se acerca demasiado ¡El caballo! Vale Vale Veo tienda de campaña Vale Para, para, para un poco No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Que no he pillado las armas Loco Dame, dame, dame Tranquilo 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 Vamos a pillar aquí Armamento del bueno Vamos a pillar el de Este, el de cerrojo Y ahora si quieres Te vas corriendo Ahora si quieres te piras A ver Que depredador era el que estaba atacando aquí Bueno Voy a la misión Que veo que hay una tienda de campaña aquí Vale ¿Esto? Si, si, si Es este, es este, es este ¿Y qué tengo que hacer? Está tan tranquilo el enano, eh A ver, guarda Guarda el arma, Arthur Que no está haciendo nada el enano CTA palique Este es el que le ha pegado al otro ¿No? WTF, el puto ninja Hostia Hola, ¿y esto? A ver Pilla el esto ¿Ahora? What, 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 what Me ha hecho la picha un lío Para allí A ver A ver, voy corriendo lo que puedo, gente Es verdad que me he hecho la picha un lío en un momento Pero no puedo correr más What Es un puto, es un puto ninja, tú Es un mini ninja A ver A ver, Arthur Dale 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 Busca Magnífico en el claro A ver A ver A ver Me estás vacilando, tío ¿Dónde está el enano? Hay un ciervo, ¿no? ¿Qué es aquello, tío? Un ciervo, aquello, ¿no? Ah, está ahí, está ahí En un árbol En un árbol Me estás vacilando Que estás en el árbol, tú Puta madre Te pillé What ¿Qué te he pillado, tú? ¿Qué dices? ¿Estamos tontos? El arma El arma me mola, eh La skin que le he puesto ahí al fusil What Se va a ir Se puede ¿Otra vez? Madre mía, Arthur Hoy toca día de cardio El tren, el tren Se va a subir en el tren Toma, por culo ¿Me tengo que subir al tren? ¿Sí, no? Me tengo que subir al tren Mierda, no había que subir al tren Casi me muero Ah, viene, 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 vale Oh, damn it Damn it Damn it Ah Oh, my butt Oh, no No, no, no Oh, no Oh, no, I take it Put me down I ain't back I'm gone I'm gone On the next train to the great white way Really? You got enough for ticket? Pah Because the way Big Fanny tells it You spend all of our takings on a case of the French pox Maybe I did So what? What do you need a stomp of a showman for? Same bad jokes? The same cheap tricks? In a package half the size? You got Bertram You got dummy over there Who is dummy anyway? The missing link? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Shut up, you dimwit You sold me out You should watch your mouth You don't need me You're better off without me Even you, dummy Come on, clear off Aim for the top, all of you I'm out of food and I'm out of ideas Leave me for the bears I won't be more than a mouthful You robbed me You robbed your brother So you were gonna be pulling rabbits out of your ass Until you are as old as you are tiny Put them up there Some friends, some friends We ain't friends We're family As much as it pains me to say it Family Still after everything Of course she's silly little man And him Let him at the bar agree to help Sleeping rough don't suit me much Come to mama Oh, I did miss you Now, don't you ever run off on us like that again Back together Back together I'm glad it all worked out Thanks to you Thank him, boys Thank you Thanks for nothing, dummy No get in the back We ought to give you a piece of the gate on our next show You earned it We'll be playing Sandiní next Check the box office En Sandinís Eso es O sea que estos A ver, igual no es el propio circo Pero dan espectáculos de, pues eso Frikis De, pues eso Es un poquito Que si el raro El amorbo y el enano, ¿no? Algo así Con todo respeto del mundo Vale Pues misión completada Y nos entrará, digo yo Para ir a ver el espectáculo Para poder asistir Vale Pero antes de eso Tenemos Por aquí para pillar A ver, está así La misión Tenemos por aquí la del Este La del caza recompensas Que lo tenemos también aquí al lado Pues venga Matamos aquí dos pájaros Un tiro Y esos Se dirigían eso a Sandinís Así que cuando volvamos a Sandinís Eh A ver, a ver, a ver Esto rojo que me sale aquí ¿Qué es? Para un poco ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Es un animal? ¿Por qué me sale rojo aquí? Eh, otra vez What? ¿Pero dónde? ¿Quién me sale rojo aquí, tío? Es lo mismo que me ha salido antes ¿En el puto árbol? Lo habéis visto vosotros, gente Me está vacilando Me salía rojo por aquí A ver What? ¿Me sale rojo solo cuando voy a caballo? ¿Qué? Un animalillo pequeño Que me quería atacar o algo Es posible que sea un animalillo pequeño Y al pasar con el caballo El que el animalillo Se ha asustado Y se ha ido Pero te lo marca como Ah, otra vez, otra vez, otra vez What? ¿Veis que me lo ma... What? Y se va Otra vez ¿Dónde, tío? Justo con el árbol en medio No me lo puedo creer Tío, tiene que estar ahí El animal Ah, es una serpiente Cojones Era una serpiente Loco Le he dado Vale Joder, me podía volver tarumba, chaval Era la puta serpiente esta Pues creo que es la primera serpiente que mato No me suena haber matado serpientes ¿Comprendido? Sí, sí, sí Serpiente cabeza de cobre del norte Eh, me llevo un rato dando vueltas Me estaba volviendo loco No sabía si era que se había bugueado el juego o algo Me estaba esperando como un Eh, como un zorrito O algo así, pequeñito O yo que sé, un conejo asesino Pero no, 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 no una serpiente Ah, espérate Que no he pillado el Que no he pillado el cuerpo, ¿no? A ver, he pillado Lo he despeguejado Pero quiero pillarla La propia piel O sea, la propia serpiente Vale Y la metemos aquí al caballo Ahí, la cargamos A ver dónde pone serpiente Ahí El cinturón Muy bien Venga Ahora sí Ya me he quitado el tema del De la mosca esa que tenía atrás de la oreja De el puntito rojo Vale, o sea que ya sabemos que en esta zona Pueden salir serpientes Y asustar al caballo Porque es lo que nos ha puesto antes Vale, justo antes de De lo de la misión del enano Que nos ha puesto Eh, pues eso Como que el caballo se está asustando y tal Es posible que fuese alguna serpiente Que tú no la ves Pero el caballo la siente Vale Eh, bien A ver el fugitivo Que puede estar Que lo podemos pillar vivo o muerto Aquí hay una casa Un fuerte derrumbado Un fuerte derrumbado Una especie de fuerte, ¿no? Sí, va a ser aquí Vale, vale, vale A ver Investiga al fuerte Vale, vale Me marca ahí pistolita Pues venga Caballo por aquí ¿Cómo vamos? Vamos a full Vamos bien Eh A ver Dale, dale, dale Dale, pata No Por aquí ¿Saltamos? ¿Podemos saltar? Tampoco A ver ¿Se ve algo por aquí? No Bien Lo primero será Investigar la forma de subir Por aquí puedo subir escalando O algo, Arthur No, no Como que no Eh, por aquí Puedo Yo que sé Por romper esto Tampoco Me marca ahí una pistola Vale, vale ¿Por dónde ostias tendré que entrar? Eh A ver Me voy a desmarcar el punto rojo Que me va a despistar más que otra cosa Arma O sea, que aquí hay un arma Tirada en el suelo Pero como ostias Como ostias Entro yo aquí Vamos a dar la vuelta completa al ruedo Ah, por aquí Vale, vale, vale Por aquí está totalmente abierto A ver A ver, son tres No le doy ¿Qué dices? No le doy What? What the fuck ¿En serio? ¿Por qué no le daba? Porque tiene el arma delante Hostia Vale, vale, vale Vale Pues entonces Eh, nada Abortamos misión Hay que pillar cubierta Joder Eh, ha salido caro Eh Además Es que se ve que tenía como una especie de De gatlin o algo así A ver ¿Dónde? Espérate La entrada era por este lado, ¿no? Me parece Eh, sí La entrada era por aquí Vale, vale, vale Entonces me voy a buscar una cubierta Y voy a esperar que vengan ellos Igual ahora ni espero, ¿no? Lindsay es este Le voy a saludar A ver Uno menos Tomar por culo Recoge el cadáver Ah, casualmente era ese No Ya, ya, ya Estamos, ya estamos Uy, 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 uy Uy, 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 uy Aquí hay como meten tú El de la puta gatlin Hostia, hostia What the fuck Vale, 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 vale Qué pocas bromas En esta misión, ¿no? Hostia A ver, hacía falta Os digo también Sinceramente Hacía falta encontrarte En algún puntito así de De dificultad ¿Vale? En el que poder aplicar La La 13-14 Entonces Ya que se ha visto Que entrar al fuerte No ha sido lo más Inteligente Ahora no me lo vine a pensar En cuanto pueda Disparo Venga, 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 venga Venga, cojones Y ya vemos que ahora venía Por mí a saco A ver, píllate eso Vale El cadáver está O sea, el elemento Le voy a dar en el cuerpo, tío Porque en la cabeza Al tener la gatlin No me Va a haber más peña, ¿eh? A ver Ay, mía, 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 mía Mía, mía, mía Cómo salen Mía, cómo salen Como ratas, tío Cómo salen como ratas, chaval Había más peña Eh, allí arriba también What the fuck What the fuck Pero cuántos hay Pero cuántos hay, loco Vale, vale Métete esto Sal, 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 sal Sal, sal, sal Recula No vamos a hacer el mongolo No vamos a hacer el mongolo Métete eso Nos chetamos Y Ahora ahí volvemos No te he dado Sí te he dado Sí te he dado Sí te he dado Pequeñín Venga, más Y hay mucha peña aquí, ¿eh? Ya Qué guapa misión Calentito es Ha estado esto calentito A ver, voy con cuidado, gente Que me fío lo justo A ver Si no se termina la música Es posible de que sea Porque todavía Falta alguno por ahí por salir, ¿eh? El boss final A ver, vamos a ir looteándonos Aquí a todos Vale, a estos me los saqueo Vamos, con lo que me ha costado Me los saqueo 100% Bien Y el resto creo que ya arriba, ¿no? Entonces subo por aquí Hostia, no Vale, ¿por dónde subo? Entonces, por la rampa aquella Por aquí A ver, sube Subo por aquí Tiene pinta, ¿no? Sí Sí Vale, subo por aquí Entonces, lo primero que voy a hacer es Saquear el cuerpo de los demás Hostia, aquí hay más Espérate Hostia, puta Saca, saca, saca Uno No, dos Tres Cuatro Ah, muy bien Y la puta caja en medio Para un poco Yo no puedo utilizar la gatling esta que había aquí ¿What the fuck? Sí, 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 sí Estoy loquísimo Estoy loquísimo Esto sí que ha estado muy guapo Esto Ametralladora Maxim Esto sí que ha estado muy guapo Y es que ha sido imprevisto total Hostia, tú Qué bueno Qué bueno A ver, el elemento es este, ¿no? ¿O qué? Vale Pero espérate un poquito Saqueamos primero a todos Y voy a bajar A ver Cuando hemos venido, gente Me ponía que en esta zona había un arma dentro ¿Qué ha ocurrido con ese arma? ¿Qué ha ocurrido con el arma esa? ¿Será que me marcaba la... Digamos la gatling esa? Ya sabéis, ¿no? Me marcaba un iconito de arma No, por aquí puedo bajar Igual hay algo, tío Voy a mirarme bien el fuerte Vamos a... Vamos a sacarnos Antes de pillar el cadáver Vamos a sacarnos a los de abajo O sea que por aquí puedo... Puedo salir Por... Ellos salían por aquí, ¿no? Ellos salían por dentro de la caseta esta O sea que por aquí, hueco Ah... Por detrás Vale, 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 vale Y los que me han venido después Los que han muerto... ¡Mira, este sin cabeza, chaval! What the fuck Sin cabeza, tú Vale, este por aquí Pues lo que os digo El arma esa que me salía al principio Dentro del fuerte Ha desaparecido No sé Igual si te matan... Igual ya lo pierdes El objeto O igual lo ha pillado alguien de ellos Bueno, a ver Aquí aparte de los cuerpos, gente Sé que podría pillar un montón de cosas Vale No, 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 no Cuerpos no, cuerpos no Cuerpos sin cabeza No quiero, por favor Vale, sé que podría pillar armas Y de todo No, 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 no No quiero, no quiero A ver, aquí dentro tenéis algo Aquí dentro Algo de luteo ¿Qué es eso? Aquí una carta, eh Sí, aquí hay algo ¿Qué es esto? Tampa de cigarrillos Vale, esto está bien Esto está bien ir pillando Pilla, pilla Para mí ¿Y eso qué es? Ahí nada más Vale O sea que en esta misión de última Te llevas el tema ese Vale, algo más por ahí ¿Esto qué es? No Aquí Tabaco de mascar Que ya tengo Que por cierto ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos bien de detalle No merece la pena gastar Vamos a dar un vistacito de esto Venga Y ahora sí que sí Vamos a pillar el cadáver Yo para mí que esta misión No se podía hacer Llevándolo vivo O sea, sí o sí Esta misión Había que matarlo, ¿no? Lo que no sé es cómo lo vamos a bajar Habrá que tirarlo, ¿no? Saqueamos primero ¿Igual este tiene el arma? No Y pillamos Cadáver de Lindsay Sí Vale Tendré que Bajar por aquí O tirarlo Vale Va bien la cosa Me he dejado un cuerpo sin lootear Que está fuera del fuerte Pero bueno Sin mayor Sin mayor problema A ver, caballito ¿A dónde hostias estás ido? ¿A dónde hostias? Aquí Está aquí Bien Pues esta era una banda potente Gente Esta era una banda Ya me ha parecido De otro nivel Me ha parecido un nivel De dificultad Ya un poquito superior Lo cual se agradece Al menos lo digo, ¿eh? Se agradece Vale Y de aquí entonces Pillamos camino Y nos tendremos que ir hasta San Denisse Lo primero Entregaremos el cadáver Y lo siguiente Creo yo Que es que Iremos a una A una oficina de correos Aunque esto tampoco es urgente A pillar la pasta De lo de los De lo de los dinosaurios ¿Vale? Igual pillaremos La siguiente misión Porque esto En definitiva Así o Eh Eh, eh, eh Vale Nos persiguen A ver, ¿alguno más? Sí No te he matado No Joder Puto caballo Ahí Otro Vale, vale, vale A esos no nos voy a luchar Gente Me piro Me piro Eh, ya te iba a decir Es que era una banda gorda Y es la típica, ¿no? De que te persiguen y tal Vale, vale, vale Vámonos rápidamente De aquí Sin meternos En más problemas Y vamos a ver Eh, estamos bastante lejos Creo que de San Deniz, ¿no? Sí Estamos a un buen trozo De San Deniz Sí Creo que os voy a meter Un cortecito Gente A no ser de que por el camino Me vuelvan a A raidear O O nos encontremos algo ¿Vale? Estamos entrando por aquí Por San Deniz Y cuidado Cuidado con los Con las colisiones Mucho cuidado con las colisiones Vale, vamos a ir aquí Intentando no No liarla Te digo para mí Que si Que si la liamos Llevando al elemento A este Ahí a cuestas Fallamos la misión ¿Vale? Hay que entregar Y seguimos teniendo Pendiente todavía Las Las misiones De lo de la silla eléctrica Y luego la otra misión No me acuerdo cuál era Sé que teníamos dos misiones Por aquí secundarias Como esperando A que nos entrase Una nueva fase Pero no entran Las nuevas fases Por lo tanto Te digo No sé si fallé O qué Hostia Y ha pegado Una lagueada ¿Por qué? Y ha pegado Un sopapo ahí Que pensaba Que se iba a la mierda Ha habido suerte Y no Y este Sí que se nota Que era ya En plan Eh Hostia Para, para, para En plan potente Este NPC O sea Este Esta misión Porque nos pagaban Cien Dólares Vale Era esto tío Era Ah Enfrente 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 La tenéis Era aquí 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 está la oficina De serie Vale Y lo que no sé Si tendré que No me conozco esta zona Tendré que meterle En la cara Claro es que está muerto ¿Dónde lo dejo? Deja el secador En el carro De atrás Y venga Por su recompensa Mete el cadáver De Lindsay Wofford En la carreta Vale Aquí por lo menos No hay cerdos Que se los comen ¿O qué? En la carreta Aquí En esta carreta Muy bien Listo Pues iremos a recoger Nuestra Reco... Hostia He roto la puerta Por la inercia El cristal Pensaba que me Que me iba a echar La pirula Vale, vale No ha sido sin querer Perdona usted Venga Cien pavos Cien pavitos Pillamos billetes Y digo yo Que si serán los cien No o qué O me vas a curar El cristal Vale Misión completada Muy bien Pues lo que os digo Ahora nos tendríamos Que poner con la Con la misión Con una de las dos ¿Vale? Con la de la misión Esta de la silla eléctrica O con la otra Pero es que no me entran Las... Digamos las misiones Entonces no sé si la lié Ah, me entra Sí que me entra Me acaba de entrar ahora Profesor Vale, esta es la otra Hostia, esta es la de la silla eléctrica Ah, pues a ver Sí que había que esperar entonces Vale, perfecto Pues vámonos Vámonos porque tengo ganas de ver Cómo queda el tema de lo de la silla eléctrica Y además es que pensaba que esta misión se me había bugueado Hostia, cuidado ¿Por qué? Espérate, espérate que es para el otro lado, ¿no? Porque recordemos Eh... Sí Recordemos que salí detrás de... Detrás del carro Y el elemento salió Huyendo Como si yo lo estuviese persiguiendo ¿Vale? Él iba con el carro Y en el carro Llevaba al... Al que... Digamos Al de la silla eléctrica Al que hay que matar Y de repente salió corriendo Huyendo de mí O algo así Entonces pensaba que la misión se me había bugueado O lo mismo Sí ¿Vale? Pero bueno Igual cuando pasa el tiempo Ahí se ha encargado alguien Igual cuando pasa el tiempo Pues la misión se... Se recicla O yo que sé ¿Vale? Pero bueno ¡Ay! Aquí en la plaza del pueblo Tú En vez de... Vale, vale, vale En vez de... Ahorcarle Se supone que le van a dar una muerte ¿Cómo lo llamaban? Eh... Como una muerte sin sufrimiento ¿No? Algo así Le daban nombre Las bondades del conocimiento Parte 7 Entiendo que aquí termina la misión Esto... Esto va a ser una aberración Tranquila eliminación de la existencia ¡Incredible! ¡Incredible! ¡He's nearly dead! ¡So humane! Muere en paz Dices Es flipao Joder chaval ¡No! Hostia puta, y el otro aplaudiendo. Ahí va la hostia, al final han muerto los dos, vaya, 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 vaya escándalo, y mi pregunta es la siguiente, para esto necesitaba este elemento los 400 litros de licor, para qué, para, 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 como energía de, no tiene ningún sentido, no, no sé, bueno, ya que estamos los dos saqueamos, a ver lo que es lo que tiene, nos saqueamos a este, plano de silla eléctrica. Plano, es el plano de silla, ay, me va a bajar la reputación, bueno, no importa, había que ver esto, vale, leemos, oficina de patentes de San Denis, silla eléctrica para ejecución, vale, planos ultradetallados, ahí lo tenéis, electric execution chair, muy bien, y este que tiene, vamos a, le vamos a dar sepultura, no me lo puedo lutear a este, hostia, se le ha caído el casco, se le ha caído el casco, está jodido, eh, no puedo hacer nada, eh, a ver, no puedo, no puedo ni patearle, patearle la cabeza, ya que estamos, no puedo hacerle, no puedo hacer nada, eh, a ver, nada. Vale, pues, en principio, gente, hoy vamos a dejar aquí el capítulo un poco de bajón, sinceramente, porque este final de tema de silla eléctrica, sobre todo sin saber realmente qué es lo que, sin haber sido testigo, por así decirlo, de, de lo que había hecho el elemento este, a ver, entendemos que era un asesino, que no sé qué, vale, ha tenido como su, su merecido, ¿no? Pero ha sido un poquito, un poco frío, eh, ahí el tema. Ah, tenemos aquí, se nos ha activado esta, de Henry, eh, del es muy pragmático para principiantes. Visita a Henry Lemieux. Vale, pues igual hago esto, porque esto es algo nuevo, eh. Vale, vale, es que terminas y el capítulo un poco así frío, eh, como que no, prefiero, aunque sea a modo introductorio, ¿vale? Esta misión me parece que va a ser a modo introductorio, porque no me suena que esta misión, eh, hayamos hecho nada, nada antes de esto, ¿vale? El Henry este, pues, venga, lo pillamos. Vale, que está aquí cerquito. Qué guapos andenís de noche, tío. Está muy bonito, eh. A ver, a ver, por favor, por aquí, me meto aquí, este, un tío de pasta, eh. Ojo. ¿Eh? ¿Qué pasa? La misión no es aquí, perdona, me he equivocado. La misión, sí, 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 la misión es aquí. ¿Entonces? Eh, tendré que ir por detrás, quizá. Tendré que ir por detrás, ¿no? Supongo. A ver. Igual tengo que venir de día, puede ser. Ay, pero esta es la mansión. Ah, pero esta es la mansión de... de la fiesta y todo el rollo, ¿no? Ah, vale, sí, 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 pero, o sea, que luego te meten secundaria aquí en la mansión esta. Vale, esto es primera fase de esta misión, eh. Vale, gente, pero aquí no nos mandaban de ningún lado venir, eh. O sea, de repente nos ha aparecido esta misión ahí en el mapa. Antes no nos salía, eh. Ya le pillamos unos documentos de aquí. Pero... Ah, ya, siempre hay un pero. Claro, sí, soy un político. ¿Quién necesita matar? No, pero... No, no savajes, solo Frenchmen. No es ridículo, matar. Oh, je... Terribuyente, sí. Creo que puedo hacer eso casi como lo que más. Estoy seguro que puedes. Ahora, es todo muy ético. Tú ves, I've been trying to open a major museum. A place of culture to elevate people's souls. And what do museums need? Art. And how do you buy art? I don't know. I buy art of some nasty little man from Paris selling me some destitute aristocrat's collection of old masters that it turns out he may have been painting himself. Ouch. Ouch, indeed. imitaciones y es verdad hay que persuadirlo ha dicho es decir hay que convencer a una especie crítico de arte de que los cuadros que tiene el alcalde para su museo son auténticos aunque sean falsos vale y nos manda por aquí a la galería hostia como corre esto loco joder hostia puta como corre en la carretilla la carreta esta madre mía carreta de carreras mira Arthur como se vuelve loco eh ni en menú joder solo falta llevar pinchos en las ruedas chaval mira como vamos como putos locos frena 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 hey yo quiero uno de estos vale ya 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 llegamos es ese este es el crítico de arte ¿no? vamos hasta que llegue a una zona apartada habrá que seguirle en sigilo porque pone hasta que llegue a una zona apartada ya iba yo a soltarle un tortazo a ver típica misión hay de acompañamiento que es la especialidad de Arthur madre mía el sigilo se quita acércate va a estar a correr este hello El mayor me pidió una previsión de tus descubrimientos ahí. El mayor sabe muy bien lo que he encontrado. Cada pintura era una frazada. Eso es un gran aclaración. Una que va a asesinar a mucha gente. Me, incluido. Me preocupa que eso es solo un chiezo. Ahora tengo un tren para volver a Nueva Haven. Espera, veo que va a tomar un pez en tu cara para persuadarte. Oh, oh, espera. Pues dicho y hecho. Oh, 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 oh. Relento, oh, oh, oh. Relento. ¿Todavía? ¡Ah! ¿See, profesor? An academic reputation is really far less important than a broken note. Y-yes, sir. I-I-I-I-I see that now. The thing is, now people are going to look at those paintings and love them. So you're helping people, really. You know I'm right, professor. Please, do not get me upset with you again. No, 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 sir, you're right. You're very, very right. So you're going to send the mayor what he needs. Mmm. Como una especie de informe de certificación de que son auténticos los cuadros, ¿no? Vale, entonces entiendo que lo hemos conseguido, ¿no? ¿O qué? Lo mismo, lo mismo este nos lo ha jugado. A ver, ¿hacia dónde nos lo ubica? Ah, lo tenemos aquí al lado. Al elemento este. Vale. Es... Es este. Es este. Bueno, el alcalde dará bien, ¿eh? Menos de 100 no me espero. A ver, ¿cuánta pasta nos han dado? 15, ¿en serio, 15 por esto? ¿Qué dices? Bueno, vale. Bien. Resumiendo la misión, no hay, digamos, opciones de que te salga de otra forma. Muy bien, pues nada, gente, vamos a dejar por aquí este capítulo número 33 de Red Dead Redemption 2. Si os ha molado darle un buenísimo like, compartirlo con vuestros colegas y un abrazo gigante y de todo corazón para todos y cada uno de vosotros que estéis ahí apoyando el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. ¡Gracias!